Buenas noches, bienvenido a mi local en la costa del cielo. Buenas noches, señoras y señores. Pepe Marchena, se complace en presentarles. Su espectáculo flamenco. Al baile, Paca del Hierro, María Soledad, Maite, Celia e Isabel López. Dirección y coreografía, Pepe Marchena. Os vamos a dar lo más puro del flamenco. Colaboren con su silencio y atención. Gracias. 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 Gracias.